Bienvenidos a lo que como en un día para adelgazar, basada en una dieta de 1200 calorías. Voy a empezar haciendo el desayuno y este es uno de mis favoritos porque nunca pasan de moda. Voy a hacer un avocado toast. Para mi huevito solamente puse un poquito de aceite de coco, casi nada. Y agregué el huevo y le agregué sazonador, el que me gusta que es Everything But The Bagel y lo venden en Trader Joe's. Y también voy a agregar medio aguacate. Agrego otra vez mi sazonador de Everything But The Bagel que es como les digo mi favorito para el avocado toast. Agarré un pan de 112 calorías, agarré también un poquito de chili en hojuelas y agregué mi huevito y ya está. Así quedó de delicioso. Les voy a enseñar la diferencia de cómo pueden comer super pocas. Pasto delicioso y así riquísimo, riquísimo, saludable y sin quedarse con hambre. Y lo que equivale a diferentes tipos de comidas no saludables en porciones. Las mismas calorías, incluso hasta menos calorías. Así que me emociona hacer esto. Nunca lo había hecho en este canal, así que lo voy a hacer ahorita. Vamos a empezar con la comida. Y para esto vamos a necesitar... Voy a empezar utilizando champiñones. En esta ocasión usé 123 gramos que equivale a 27 calorías. Le quito el rabito feo y agarré 4 champiñones de un tamaño ni mediano ni grande como entre los dos. Y eso me dio a 123 gramos equivalente a 27 calorías. Ahora voy a agarrar 90 gramos de brócoli, lo que equivale a 30 calorías. También voy a agarrar 125 gramos de pimientos y es las cantidades que están viendo que me caben en la mano y equivale a 33 calorías. También voy a rallar 60 gramos de zanahoria y también como lo ven es un puñito de zanahoria y equivale a 24 calorías. Ya por último les voy a mostrar qué tanto pollo utilicé. Bueno, vamos a pasar primero a la salsa. Utilicé 40 gramos que son como unas 3 cucharadas y equivale a 69 calorías. Ahí me verán quitándole porque me pasé. Y también voy a utilizar 7 gramos de aceite de coco, lo cual equivale a 60 calorías. Ahora, antes de pasar a eso les voy a mostrar cuánto fue del pollo que viene siendo nuestra proteína. Y para el pollo utilicé 230 gramos de pollo crudo, lo que equivale a 241 calorías. Como les digo, para no quedarnos con las dudas, hasta el aceite pesé. Entonces utilicé 7 gramos de aceite de coco, lo que equivale a 60 calorías. Lo voy a agregar al sartén y voy a ir agregando poco a poco la proteína. La voy a sazonar. Aquí verán que estoy agregando el pollito ya partido, ya ha quitado toda la grasa. Lo meneamos, agregamos sal al gusto. También vamos a agregar pimienta al gusto. Y también voy a agregar un poco de ajo en polvo al gusto. Voy a menear todo muy bien hasta que se cosa el pollo. Le voy a agregar la salsita, que es salsa teriyaki. Siempre recuerden utilizar salsas de sus gustos, pero que tengan un bajo contenido calórico. Y voy a agregar toda la verdura a como yo quiero que se vaya haciendo poco a poco al final el brócoli para que no quede muy aguado. Lo salteamos un poco y ya está. El total de este platillo, que son para dos porciones. Oiganlo bien, dos porciones. Podrías comer y cenar esto. Y equivale a 484 calorías. Ahora, para poder hacer mi primera porción completa voy a agregar carbohidrato. Lo cual equivale a 111 calorías. Porque agregué 100 gramos de arroz, lo que equivale a media taza de arroz integral. Ahora sí, este es el guisado que les digo que son 448 calorías. Y como les dije, equivale a dos porciones. Aquí nada más les estoy mostrando lo que vendría siendo una porción. O sea que todavía nos queda la mitad de esto. Para poder cenárnoslo. Y siguen siendo muy pocas calorías y te nutres. Ahora voy a pasar a continuación a dividir todo para que vean cómo estoy diciendo la verdad. Y son dos porciones las que salen de 448 calorías. ¿Cómo se van a dar cuenta? Ya con el arroz integrado para cada porción equivale a 353 calorías por platillo. La verdad es que está bastante bien. Ahora, les voy a poner el ejemplo de algo que no es saludable y tiene muchísimas más calorías que incluso tu comida y tu cena. Un plato mediano, 140 gramos de papas fritas equivale a 720 calorías. Ahora entiendes cómo en un abrir y cerrar de ojos te puedes comer hasta 3.000 calorías sin darte cuenta. Les voy a dar otra opción de cena para bajar de peso y que está deliciosa. Vamos a necesitar las verduras de su preferencia y un platito hondo porque vamos a hacer una especie de bowl de arroz con verdura y chicken tenders. Vamos a agarrar calabacita porque esa es nuestra fruta, digo perdón, nuestra verdura estrella y también un pimentón naranja. Vamos a poner nuestra calabacita con algunos cuantos gramitos de cebolla. Luego vamos a añadir el pimentón naranja y vamos a sazonar con este sazonador que yo compro en Costco que me encanta. Voy a poner mis 100 gramos de arroz integral y lo voy a mezclar con la verdura para que todo agarre contexto junto. Y al final lo voy a poner en mi bowl. Encima vamos a agregar nuestros chicken tenders que puse en el air fryer por 8 minutos hasta que el pollo estuviera listo y doradito. Obviamente lo sazoné con especias y todo eso que a uno le gusta, ustedes pueden usar lo que ustedes quieran. Y ya está, así de fácil fue la comida y tiene 363 calorías. Espero les hayan gustado estas recetas basadas en una dieta de 1200 calorías para bajar de peso. Si es así suscríbanse, denle like, activen la campanita de notificaciones para vernos en el próximo vlog.